Pero ponete en mi wifi y te comparto Hola amigos, un nuevo video del año Vamos a ver si estamos grabando Ya, ya estoy, yo te comparto internet Ahora si muchachos, perdón la demora Vamos a jugar mini milicia BITCH Ya, vamos a jugar mini milicia No, todavía no Ay, sí, no, pero no te alijo Ay, yo, Jace No te alijo No te alijo Say something to it I got one question How you fitting all that In them jeans You know what to do with that big fat butt Wiggle 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 Just a little bit No, ya, 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 ya No, ya, ya Cubge Bl dir Frost ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!